Internet. Y también el celular. Creo que el tema de Internet está sobre la mesa porque esto es una terrible cosa. Entonces, sobre la mesa. Adiós, Whoopi Goldberg. Vamos al Internet. El Internet. Que el Internet está fallando. Que hace unos días también nos quedamos, estaba en Antaloe y nos quedamos sin señal. Así, tres de la tarde. Yo estaba en la chacra, confiero. Y veo el teléfono, no Internet, no cell phone, no nada. Digo, ah, qué raro. Bueno, dije, es claro. Volvimos a Antaloe y él, bueno, él podía llamar de Vittel, pero su Internet en casa no estaba. O sea, está así como, está muy lento, parece que no hay Internet, yo qué sé. Y que, ah, ahí me di cuenta porque queríamos arreglar una chaleadora ahí en la chacra. Entonces, yo saco el teléfono para ver en YouTube cómo arreglar la chaleadora. Sí, de la chaleadora. Cómo se amarra la huincha de la chaleadora. Y es como, what? No tengo YouTube, no tengo datos. Es, wait, no tengo celular, ¿no? Y ya. Y en la tarde tenía la clase con el rabino. Entonces, bueno, me voy a Moyo Bamba porque tengo que tener Internet. Y vengo, y acá, no sé desde qué hora, acá tampoco habían tenido Internet. Y no funcionaba el Movistar, ¿no? Que es el pijo, la línea internet pijo. Ni el celular Movistar de mis padres, ni el Internet, ¿no? O sea, menos el Internet porque no había ni señal de celular. Y, bueno, de claro y de Movistar ya estaban caídos. Entonces, no sé qué hora desde la tarde. Yo me di cuenta como a las 4 o 5. Y de ahí nada hasta las 5 de la mañana, creo, el día siguiente, toda la noche. Y yo estaba pensando, dude, ¿te imaginas? Porque bloqueas toda una población así, un sector. Y te reconectas en dos días y es como, oh, sí, China, Emperor Mundial, acá, anexando sus últimas colonias. I don't know, right? And what? When did anything happen? O si no, te reconectas y, I don't know, el banco no existe, right? Todo el Internet ha cambiado y estás como, what? I don't know, solo digo que pueden suceder cualquier cosa. Y esto fue, entre comillas, natural. Y me hizo acordar a las caídas anteriores de cuando se cayó Facebook varias horas, ¿no? Y luego también un día, ¿no? Es WhatsApp varias horas y la gente medio incomunicada. Y eso que eso ni siquiera es full Internet, es just un servicio. Podrías decir, ah, y bueno, igual sirvió porque la gente no está consciente de eso. Pero para que la gente empiece a también, ¿no? Paralelamente tener cuentas de Telegram o Signal o los números con todos los códigos para llamar por teléfono, teléfono, right? Pero, pero estos son los sectores. Imagínate con todo el Internet, ¿no? Y después si quieren centralizar todo esto, solo Internet satelital y de, como de una empresa, no es el Starlink o no. Porque no es que lo vayan a hacer, no es que esa es la movida. Pero si aparece algo, un servicio que es tan, tan práctico, ¿no? Y mundial, todos lo adoptan. Los otros simplemente como, como el teléfono. Más vulnerabilidad. Más vulnerabilidad. Ajá. Exacto. Y nuestro sistema se está haciendo mucho, mucho más vulnerabilidad. Sí, es igual que con más tecnología, aunque no lo creas, te vuelves más inepto. Antes uno manejaba carro, no tenía que estar mirando la pantallita de retroceso. Y ahora es como que, ah, mira, qué útil. ¿No? Y estás como que te vuelves más inepto. Y yo pienso, si es que tú agarras y simplemente desconectas a todo un país, por ejemplo, ¿qué le pasaría? Claro. ¿Y se hace el país? ¿Cómo se comunican? Oye, ¿cómo hacían los gobiernos antes? Vamos a crash this country. Hace 500 años, ¿cómo gobernaban un país? No, de hecho, de verdad, se lo colapsas totalmente. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se comunicarían si tú cancelas todos sus sistemas de comunicaciones? De vuelta a los teléfonos. ¿Y quién tiene teléfono fijo? Claro, pero el tema es que quién tiene teléfono fijo y todo lo más. Y eso digo. Y así puedes hacer con el internet cuando, si algo como Starlink se vuelve muy popular, todo el mundo va a Starlink. Y acá todavía estamos pensando con las mentes inocentes, por así decir. ¿No? Solo a problemas o a imprevistos o a desperfectos. Pero tenemos la tecnología de track people, ¿no? Y de apagar el internet como por sectores, por personas, ¿no? Podrías así, uno por uno. O sea, antes tal vez, you didn't have the manpower, pero ahora tienes las computadoras para hacerlo. Y tal vez, si no quieres ir a nombre de personas, pero tienes como behaviors de personas, entonces puedes apagar a estos behaviors de la comunicación, de la conversación, mientras que esta otra mayoría me sirve para algo, ¿no? un fin de semana y después cuando se vuelven a conectar o cuando se vuelven a dar acceso al otro sector de la población, no hablando como necesariamente país, pero ya como ideología, ¿no? es como, ah, ok, too late, yes, now everybody, I don't know, mandates, ¿no? Lo mismo, lo que ha sucedido ahora. Ah, bueno, ya, 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 ya. La conversación. Sí, que no, no, eso sí es preocupante, si es que utilizarán ese poder para cancelar un tipo de opinión, para cancelar un tipo de discurso, de idea. Pero esa actitud la ves que está existiendo, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo dentro de las plataformas. Sí, es un tema. Y entonces dices, ah, bueno, pero por lo menos nos dejan nuestra comunicación. Pero imagínate que, porque pueden meterse, lo tienen en el control, solo no lo están acusando porque piensan que la gente no estaría muy de acuerdo, ¿no? Sí, pero va a estar otro empujoncito, claro. Otro empujoncito más. Que la gente va a estar de acuerdo. Y la gente va a decir que está de acuerdo porque es por la salud. Ajá, por tu seguridad. Por tu bien, por tu propio bien que el terrorismo. Oye, hablando de eso, resulta que se ha hecho la película en 1984. Existe, la han hecho, la han hecho película. Entonces agarré y me puse a ver el trailer. Claro que es uno de esos trailers antiguos, tres minutos que te cuentan toda la película. Y hacen eso. O sea, es como que tan clarita. La tiene, o sea, el humano ya la tiene clarita. Cómo se controla al mundo. O sea, si vas a controlar al mundo, así lo tienes que hacer. Y después te das cuenta que estamos, o sea, estamos camino a eso. Y no, lo que a mí personalmente me molesta esto, es que cuando tú hablas de este tema con alguien, o sea, te quieren tildar de conspiracionista, pero creo que no es que sea algo muy consciente, sino es que la noción de que hay un pequeño grupo de personas que va a controlarte es un tanto perturbador. No lo quieres aceptar. No lo quieres aceptar. Entonces prefieres simplemente como que rápido, ¿no? Ponerle una etiqueta a la persona que te lo está diciendo. O es como apretar el botón de snooze en el despertador y déjame paz, déjame estar tranquilo otro poquito más. Porque, y para mí, como que, bueno, la idea no me... La idea no me suena muy extraña, no porque la haya visto ya en películas y qué sé yo, sino no me parece tan extraña porque es algo... Siento que es natural. O sea, siempre ha habido una parte de la población humana. O sea, miremos la historia. O sea, por eso te digo, es natural dentro de la historia humana que un grupo ha querido estar a cargo. Ha estado queriendo gobernar. Ahora, no, eso no tiene por qué ser malo. De verdad que no tiene por qué ser malo. Ahora, lo triste es que estamos todavía lidiando con aspectos nuestros muy, muy este... Primitivos. Primitivos. Muy básicos. Todavía están queriendo gobernar para ganar plata. Todavía están queriendo gobernar para... ¿Entiendes? Es como que... Eso es estúpido. Deberían por lo menos estar queriendo gobernar para... Ah, y eso es otra cosa. Y aquí viene el otro que es interesante. Y porque acabo de... Iba a decirlo, ¿no? Iba a decir, deberían estar queriendo gobernar para hacer un bien mayor. Y después me dije... ¿Sabes qué es lo más loco de este asunto? Que ellos piensan que están haciendo el bien mayor. Y después pensé en esto, pensé en esto, escucha. Es demasiado loco porque todas las películas, es casi gracioso cuando el malvado es... Esos son los malos de infantiles. Es como el básico. Es el malo infantil. El verdadero malvado, como Hitler, como Stalin, como esos genocidas, esos que trajeron destrucción y muerte, pero así al millón. O sea, no es que no tienen conciencia, sino que están tranquilos con su conciencia porque están convencidos de que es lo bueno. De verdad creen que están haciendo el bien para el mundo. Y eso es justamente lo peligroso del asunto. Que esta gente, y de verdad, yo personalmente ya estoy viendo como que pequeños Inklings en ciertos personajes ahí de ese mundo. Que es como que te posee esta... Y es algo que no es de ellos tampoco. Es como que una onda. Un espíritu humano. Eso es lo que llamas emergent fenómeno. Sí, así es como Nabucodonosor en su época, como Carlo Magno en su época, como así. De pronto nuevamente se ha podido, porque antes se podía, porque todo lo que considerábamos humanidad y civilización estaba así toda concentradita. Ahora, nuevamente, es como que todo el mundo ha vuelto a conectarse, así que es como que hay una red. Oh, ahora, ¿quién puede agarrar la red? ¿Quién puede realmente como que sujetarlo todo? Y es natural que alguien va a querer hacerlo. Y lo ves, y lo ves, y ves que están queriendo, o sea, están ya ideando, están pensando cómo hacerlo. Porque finalmente ellos quieren nuestro bien. Nos quieren mucho, nos aman, quieren lo mejor para nosotros. Y es como que... Bueno, no tanto para usted, para ellos. Para el greater good, se han autoseleccionado. Y quieren el... Sí, y tú ves, son alianzas, son alianzas que están haciendo. Gente poderosa que ha tenido mucho dinero. ¿Quién me sirve? ¿Tú me sirves? ¿Yo te sirvo? No, no sirve. Porque queremos un mundo mejor, ¿verdad? Sí. Y ahora eso es lo terrible, porque esta gente ya tiene una nueva ideología. O sea, ellos tienen su propia... Su propia... Su propia ideología. Y van a ir por eso, y van a empujar eso. Y es natural. O sea, si tú te das cuenta cuánto... Cuánto control psicológico tiene Facebook. Si te das cuenta qué tipo de AI, de inteligencia artificial, está operando en las redes ahorita. O sea, ¿cómo es que ellos, a través de esa inteligencia artificial, pueden manipular tales cantidades de gentes? No sé si... ¿No? Entonces, es como que... Dude. O sea, si tú tuvieras ese poder, ¿qué harías con él? ¿Qué harías con él? Bueno, ¿cómo dices? El greater good. Claro, claro. Pero, no. Ya. Bueno, eso sí. Pero, ahí hay un problema. Poducir la población mundial. No. Sí. O sea, es que eso es cuando quieres ser el greater good. Pero eso es el problema. Que nosotros... O sea, el creer que podemos saber el greater good, es un nivel de arrogancia muy elevado, ¿no? Es un nivel inaceptable, ¿no? Porque... Bueno, primero porque no sabemos todo. Y hay muchas cosas que nos van a sorprender. Que vamos a aprender todavía. Otras que son aleatorias. Que no podemos calcular. ¿Vale? Y en ese sentido. Pero, entonces, there arises the question. ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo mejor para hacer? ¿No? ¿Cómo decides eso? Y a mí me parece interesante el approach de la Torah. Donde no decidimos... O sea, porque muchas veces tú calculas, ¿no? Bueno, tal vez tú menos que yo. Pero en ese sentido. Este es el objective que quiero. ¿Me deberías sentir, amigo? No, no, no. En realidad, no. Tú la piensas menos que yo. Nosotros sí pensamos. Pero tú no tanto, pero... No, es que hay personas... Me refiero que hay personas... Por ejemplo, tú a veces reaccionas a algo y yo te digo... Dude, pero con esa reacción no vas a negar el objetivo que quieres, ¿no? Y... Pero hay lo correcto y el objetivo. O sea... Y creo que la Torah va por el lado donde... You do what is right to do, ¿no? Aunque no veas cómo eso va a producir el objetivo que tú quieres. Porque al final no es lo que tú quieres, sino lo que se va a dar va a ser... Bueno, muchas veces es como... Por decir... Más correcto hubiera sido decir que... Que... Ya, lo de Fauci. Fauci que diga... ¿Sabes qué? Las máscaras puede que funcionen. Al final no funcionan. No se han ido de todos los puntos. Pero digamos, ¿no? Primero dijo, no funcionan para nada. Y después dijo... Bueno, sí funcionan. Pero no queríamos que ustedes lo compren. Porque no tenemos suficientes para el personal médico, ¿no? Y ahora... Como se filtran los otros... En realidad no hay ningún estudio que verifica... No funciona nada, ¿no? Pero... Igual. La cosa que en su belief, él lied. ¿Crae? En su creencia, él mintió. Para un bien mayor. Ajá. Para un bien mayor. Y... Pero lo malo que... Luego tienes que esconder eso. Porque si no, cuando sale... Te crea más complicaciones. Al final siempre lo mejor hubiera sido hacer lo correcto en ese momento. Y ahí, por ejemplo, este principio cuando decían... Ya. Por... La vida está por encima de todas nuestras mitzvot. ¿Right? Pero hay tres mitzvot por las que uno no... Uno se deja matar. Y una de esas es... Que te diga matar a otra persona, ¿no? No en el sentido de que si alguien viene a atacarte... Tú lo matas de defensa. Eso está permitido. ¿No? Pero en el... El sentido de como... Eh... Mata a tal otra persona... O... O matas a... ¿No? O sea, que alguien le diga a alguien que mate a otro... Para salvar su vida. ¿Verdad? En ese sentido, él se tiene que dejar matar. No puede salvar su vida matando a otro. De nuevo, de nuevo... Eso ya lo deja a manos de él. O sea, por ejemplo... Si hay una persona a que le dicen que mate a esta otra persona... Si no, lo matan, ¿no? O sea, si este puede salvar su vida... Si mata a esta otra persona. Ah, lo hay si... Él tiene que dejarse morir. Ya, ajá. Ese es... Ese es otro problema, ¿no? Y él le... Primero... En primer lugar, la lógica de que nadie le asegura de que después de que este mate... No lo maten, de todas maneras. Nunca vas a tener esa garantía. Pero lo otro es esa decisión. Él no puede decidir una vida por otra. Nadie puede hacer esa decisión. Y eso va de acuerdo con... You have to choose what is right en ese momento, ¿no? Y aquí voy yo. Porque puede que... Y whatever... Whatever place us. Claro, pero ahí persona puede decir... Pero entonces, ¿qué es right, no? Entonces, me vas a hacer leer todo este compendio de reglas. Y creo que, para mí... Aquí tengo algo que me pensé justamente el otro día. Porque... Y tiene mucho que ver con esto que has dicho, ¿no? Que no... O sea, matar... Y cuando dice matar al otro, yo pensé como cancelar al otro. O sea, no... No puedes tampoco agarrar y cancelar algo que te parece incómodo. Sí. Está prohibido. O sea, es como que si tú cancelas... Voy a ir a una interpretación tal vez un poquito más así como esotérica de este asunto. Ideas. En ideas. En ideas. Si es que tú tienes una idea y la idea de otra persona te parece ajena o te parece contraria... O sea, ese... Tú no tienes derecho de cortar esa idea. Exacto. No tienes derecho a terminar. Correr. Tampoco tienes derecho a establecer tu idea. No tienes la capacidad para comenzar. Bueno, totalmente. Pero no tienes derecho tampoco de decir, todo tiene que ser como a mí me parece. Y ahora, aquí está lo gracioso. Si tú tuvieras todo como a ti te parece, sin ninguna dificultad, sin ninguna cosa de contrario, sin nada que... ¿Cuál es la novedad de tu existencia? Esa es la novedad de tu existencia. Exacto. Estás muerto. Literalmente. Te has matado. Exacto. Es lo que digo. O sea, matar a otra persona es matar a ti. Y la belleza de la vida, digamos, la novedad es en todo esto que, vamos a decir, aleatorio, sorprendente, ¿no? Todo lo que se sale de la norma. Esa es la creación. Si no, no hay cambio, ¿no? Me acuerdo esto que me acuerdo cuando vi este comercial de 1984, que ahí decían, la unidad familiar y la privacidad en la familia permite un espacio de discusión privado, que es contrario al concepto y a la idea del partido. Por lo tanto, tiene que ser anulado. Y por lo tanto, ponen una cámara y ponen una televisor en cada casa, en las casas, empiezan a supervisarlo. Entonces, yo me decía, ok, ok, yo puedo entender, si yo fuera el super mega controlador, diría, oh, para el bien de esta gente que no se meta en sus mentiras, ¿no? Digamos que yo soy super ultra, y me puse sin diferentes posiciones en la mente, ¿no? Digamos que yo soy super ultra creacionista, ¿no? Y digo, todo el mundo debería tener su Biblia en su casa y deberían leerlo tres veces al día. Y yo puedo escuchar ahorita a gente ahí, ¿no? ¡Amén! Sí, así debería ser, todos deberían tener su Torah o lo que sea, y tener que leerlo. Pero por otro lado, escucho la otra voz que dice, ¿ah, sí? Y cuando el otro partido asume el poder, ¿ellos deberían imponerme lo suyo? No, no, no. Entonces, es como que, creo que, por eso es que tuvo que haber algo muy chévere, cuando gente de diferentes posiciones se juntó y dijo, ¿cuáles son como que nuestros derechos básicos? Y respeto, o sea, no fue un respeto, sino fue como una conciencia muy, un estado de conciencia muy alerta, en el que se daban cuenta que yo quiero para él lo que quiero para mí. Lo que voy a querer luego cuando vuelva. Lo que voy a querer luego para mí. Y no voy a querer para mí, o sea, y no le voy a decir a él porque, o sea, y se hizo este, como que estas reglas, estas, estas. Y creo que esas son las reglas. Creo que realmente de ahí surgieron las verdaderas leyes. Es como que en este respeto por el otro. Es como que, y bueno, no sé. Para interrumpir, para agregar a lo que tú dices, eso me parece válido, pero aún así eso es bien, let's say, no solo egoísta, pero es básico, ¿no? O sea, esto es solo viendo uno de los efectos. El efecto de que yo no quiero que esto luego también se me sea aplicado, ¿no? Pero incluso para el, vamos a decir, el bien mayor, no tenemos, o sea, ¿cómo te aseguras una decisión correcta cuando no tienes la inteligencia completa? Cuando no tienes la información. Nadie tiene información completa de lo que va a suceder, ¿no? Nadie tiene una visión infinita, ni a lo profundo, ni a lo ancho, ni todos los datos, aparte que las cosas cambian y puede haber algo. Ya, pero ahí te tengo una alternativa, y te lo digo como padre de familia. A veces cuando estamos enfrentando esto, la cosa es hacerlo juntos. La cosa es poner todos los chips en la mesa, todas las cartas sobre la mesa. Exacto, te digo, como no hay, la mejor solución es que cada uno ponga así transparentemente lo suyo, su honesto, ¿no? Su, su aporte honesto, su aporte honesto, su aporte honesto, y de alguna manera it will average. No, no solo que sea average, sino que termina siendo mejor, porque estás juntos, o sea, te digo también por experiencia, que yo agarro y empiezo a filtrar información, empiezo a dar a mi familia la información filtrada por mí, ¿no es cierto? Y que esto va a ser lo mejor, y no sé cuántos, y al final todo se derrumba y se te derrumba encima, a ti. Entonces, como que no, mejor, mejor, es como que compartimos, distribuimos la responsabilidad. Pero también, si es que nos va mal, entre comillas, estamos juntos, y eso hace que el mal ya no sea mal, porque ha sido algo... Es like, dude. Claro, claro. Es chévere cuando estás juntos o algo. Sí, y también tienes una diversidad de, bueno, mayor diversidad de puntos de vista, ¿no? Lo que no vio alguien, si algo no funciona, te saltas a otro, pruebas a otro, tienes puntos de vista. No sé, a mí me parece mejor, y, por ejemplo, como dices, en estas ideas, tienen que germinar y correr su curso y como probarse por sí mismas, ¿no? Si la hace, la hace. Si no la hace, o sea, el público es el juez. Digamos, nature is the judge. La naturaleza es el juez o la jueza, no sé. Y, pero no el humano, no el modelo humano, ¿no? No lo que ha proyectado el humano en su modelo, eso, ese es el ídolo que siempre digo, ¿no? Es el ídolo que no es, nunca, nunca va a ser el, la realidad del, no va a alcanzar nunca el infinito. Y la naturaleza es el juez de las ideas, de las cosas. Creo que por eso es tan, 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 cuando a una persona le empieza a ir bien, se vuelve una cosa media, media difícil, porque empieza a pensar que, y por eso, tú mencionaste, es el ídolo, y ahí viene, se vino a la mente, ¿no? Este, este, la idolatría más, más común es este, eh, auto. De uno mismo. Sí, de uno mismo, es como que te fue bien una vez, te fue bien otra vez, y piensas que tú lo hiciste. Es como que, no, en realidad, tal vez simplemente has aplicado cierta regla, cierta noción, tal vez no conscientemente, y te empezó a ir bien, pero es como que no, no es, no eres tú. En el momento en que tú piensas que eres tú, ya estás como que camino a... Comenzando el problema. Comenzando el problema. Porque, ah, ya no salí. Oye, te recuerdo por la hora, no sé a qué hora tenías que salir. Sí, en cuatro minutos quería ahí empezar a alistarme para salir, pero está bien. Ok. Me pondré la misma ropa de ayer. Listo. Bueno, chévere. Bueno, que vayan mejor las cosas, que vayan bien en casa. Que susto, no sé, espero que todos estén. Sí, sí, no, están bien. Están bien ahora. Riff que está recuperada. Es como, ahí también es una situación, cuando hay una crisis, entonces te hace pensar, ¿dónde estás? ¿Para qué? ¿Por qué? Y hay veces en la que, de verdad, de verdad, y con los hijos te das cuenta de esto, es como, tú transmites mucho más que simplemente tus palabras y, entre comillas, tu ejemplo. Sino incluso una actitud puede ser transmitida. Hay una actitud de la cual puede que tú no estés consciente. Y eso es lo peor. Porque tú no estás consciente y se te está, y se te revela y, ¡plum! Y tú lo ves en uno de tus hijos. Y todo eso es como que, ¿de dónde sacó este? No, es como que, ¡ay, miércoles! ¡No! Esa. Bueno. Sí. Sí. No, hay que, dude, es like, eso es la verdad. Tú dijiste eso, que lo mejor es poner todo sobre la mesa. O sea, así como que, honestidad, like, porque si no, al final es... Jordan Peterson. Jordan Peterson. Al final es eso. Al final viene y te... Como integridad, honestidad, es hacer lo correcto. Sí, porque, o sea, tú puede que hagas lo correcto en un aspecto, pero en otro está medio flojito. Este otro es el que irradia y proyecta la imagen que después lo empiezas a ver y tú dices, pero yo no hago eso. Pero en realidad, sí, lo estás haciendo, pero de otra forma. Es como que, ¡ah, no! Y es muy duro. Es muy duro porque uno no lo quiere ver, ¿no? Y volvemos a esto del poder global, el control del mundo. O sea, todos queremos controlar nuestra realidad. Es simple. O sea, es una cosa tan humana, tan dentro de todos nosotros. Que algunos tienen más poder para eso que otros y el resto se piconea. Exacto. O sea, tú ves ese pata que agarra y pierde los papeles y golpea media caja y se va. ¿Cuántas de esas personas ves en tu caso? Ok. Si a esa persona tú le dieras la inteligencia y las posibilidades de tener todo el control de Facebook y toda su maquinaria de inteligencia artificial y todo esto de acá y lo demás. Dime qué no estaría queriendo controlar. O sea, es tan simple. Eso ya, por eso digo, no es conspiracionista. Es simplemente una mirada honesta. Bueno, voy corriendo. Dale. Bueno, good talk. Me había olvidado de que tenemos que tener una lista de cosas, pero voy a tener algo más. ¿Cómo hago con este video? Lo paras y me das el link. Gracias.